Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa Agenda Universitaria, en donde damos a conocer los perfiles de nuestros invitados que se han formado como profesionales en nuestra institución y a la vez dar a conocer los eventos que se realizan en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy miércoles tenemos como invitado al ingeniero Darío Dávila, máster también en Administración de Empresas y también ex graduado de la carrera de Turismo y Hotelería. ¿Qué tal ingeniero? ¿Cómo está? Gracias por brindarnos su tiempo aquí en Agenda Universitaria. Gracias, el gusto es mío. Bueno ingeniero, para empezar la entrevista, cuénteme, ¿cómo nace este interés y por qué usted elige estudiar la carrera de Hotelería y Turismo aquí en la UCSG? Bueno, nos remontamos al 2011, en el tiempo que existía un afán tanto privado como público por la explotación turística del país. Entonces, tanto yo como las personas que empezaron a estudiar conmigo tomamos ese riesgo y apostarle al turismo en el Ecuador. Bueno, fue una época de mucha transición, como decían, tanto a nivel público como a nivel privado y al final creo que fue una de las decisiones más acertadas tomar esta, puede ser, esta industria emergente a inicios de la década del 2010. Ok, entonces usted ya toma la decisión de estudiar aquí en la Universidad Católica la carrera de Turismo y Hotelería. Cuénteme su experiencia, ¿cómo fueron los primeros semestres? Ya que tenemos claro que es pura teoría por parte de los docentes. Bueno, de hecho es tanto teoría como práctica, al menos en el tiempo en el que yo estuve, nos manejábamos tanto con visitas guiadas a diferentes lugares icónicos de la ciudad y fuera de la ciudad, como parte de una experiencia práctica, de cómo un turista recibía la inducción por parte de los guías o por parte de las personas que trabajaban tanto en museos como en parques y también verlo desde el punto de vista de una persona que se dedica a la dirección turística. Entonces, los primeros semestres fueron complicados, no lo voy a negar. Entonces, tuvimos que trabajar mucho con tema legislativo, varias, varias complicaciones que surgieron por la falta de legislación turística que se fueron dando ya al día de hoy. Es un organismo que está totalmente regulado y que me da gusto observarlo, pero al principio, sí, complicado. Luego de ya haber pasado los primeros semestres, como usted me lo acaba de mencionar, que fueron un poco complicados, uno como estudiante ya tiene clara la idea si está o no en la carrera deseada, ¿no? Entonces, uno también se pone a plantear objetivos a futuro. Usted, coménteme cuáles fueron sus objetivos como estudiante a lo largo de esta carrera. Bueno, una vez entrado a la carrera, no sabía hacia cuál área dirigirme, pero sí, ya prácticamente a mitad de la carrera decidí que mi apartado fue la restauración, o el tema de restaurantes y cafeterías. Sin embargo, bueno, en mi vida profesional no empecé con eso. Obviamente, nunca me gustó la parte hotelera como tal para dedicarme a futuro. Y la parte de transporte sí me llevaba un poco de interés, que fue a lo que me dediqué inicialmente, pero sí, mi punto clave fue restauración y también tema de eventos que van de la mano. Sáqueme una duda, ¿la carrera de hotelería y turismo tiene algunas ramas? Y si es así, ¿cuál fue la rama que a usted más le gustó experimentar a lo largo de esta carrera? Ya, entonces, tal como la carrera indica, tenemos las ramas principales son hotelería o hostelería y turismo, que abarca tanto transportación, abarca ocio, y entre las dos abarcan eventos y restauración. Entonces, porque obviamente en un hotel siempre va a haber un departamento de eventos y un departamento de alimentos y bebidas, y en tema transporte, cualquier destino turístico va a tener restaurantes, cafeterías, fuentes de soda y demás, establecimientos que ofrecen alimentos y bebidas, y además eventos tanto culturales como sociales. Entonces, esas serían las diferentes ramas a las cuales uno se puede dedicar hablando de hotelería y turismo. Ya escuchando lo que usted me está comentando ahora, me parece muy interesante la carrera de hotelería y turismo, ya que abarca muchas cosas. Y me imagino que también usted, como estudiante que fue a la universidad, tiene bastantes experiencias. Cuéntenme algunas de sus experiencias que vivió a lo largo de esta carrera. Bueno, a lo largo de la carrera puedo decir que, más que nada el tema de viajes, que fueron los que me llenaron dentro del conocimiento de mi país. Realizamos diferentes viajes en algunas materias que tenían claro su temática. Digamos, iniciábamos con un reconocimiento, luego ya viendo, como decía, la experiencia por parte del turista, y luego la experiencia por parte de la persona que organiza los eventos, que organiza los grupos. Entonces, el viaje que más peripecias tuvo fue un viaje que tuvimos para baños. Cuando estábamos viajando ya de regreso, pasamos por el chimborazo, tuvimos que subir, y bueno, el camión se quedó a medio camino, subimos al primer refugio a pie, luego al segundo refugio, muchas personas no querían subir por el tema de la aclimatación, que eso siempre lleva una preparación, y uno que es de costa, a veces no le cae bien la altura. Tuvimos personas que estuvieron enfermas, que no subieron al segundo refugio. Inclusive, nosotros pudimos subir un grupo selecto desde el segundo refugio hasta unos cientos de metros más arriba, que ya no podíamos subir más por tema presión. Pero esa experiencia fue espectacular. Escuchando sus experiencias, ingeniero, cuéntame cómo ustedes organizaban, estos viajes en lo que es competa la carrera, hacían un viaje solamente de curso, o planeaban un viaje grupal entre otros cursos, entre otros semestres, y quiénes eran los encargados de estos, para irse a socializar a otros lados, para ir a conocer otros. Regularmente era por carrera, perdón, por cada materia. Entonces, se reunía toda la promoción y entre todos organizábamos el viaje. Siempre tenía que ver en una materia en específico. Estoy hablando, qué sé yo, ecoturismo, o patrimonio cultural y social, o medio ambiente, cosas que tenían su patrón dentro del viaje. Ya si es que queríamos hacer un viaje social o algo muy fuera de lo académico, podíamos hacerlo con otras personas, pero era algo muy esporádico. Listo. Ya luego de haber recibido las teorías, prácticas, llega el tema ahora de la titulación. Cuéntame un poco más de su proyecto, qué realizó y cómo le fue. Bueno, como le comentaba, yo me dediqué a la parte ya de restauración y mi proyecto de tesis fue un sistema de alimentación para grupos de turistas que tuvieran necesidades especiales. Estamos hablando de año 2015. Entonces, el tema de la inclusión social de personas con discapacidades, con requerimientos especiales, tema veganismo o celíacos, entonces, estuvo muy implícito en la actividad turística. Entonces, ¿qué era lo que propusimos mi compañera de tesis y yo? Era este servicio de alimentación muy selecta. Si es que, digamos, usted era celíaca, no podía consumir gluten y obviamente se iba, digamos, a cuenca, no podía comer en cualquier lugar, necesitaba una alimentación especial. Entonces, eso fue la idea que se planteó, que se puso en práctica durante unos cuantos meses, pero bueno, lamentablemente tuvimos que dejarlo por ya situaciones personales. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vamos al primer corte comercial. Ya volvemos en el segundo bloque con más información acerca del ingeniero Darío Dávila. Ya vamos a adentrarnos un poco más en lo que es su vida laboral. Volvemos con más de Agenda Universitaria para las personas que recién se conectan a la señal de la UCSG Televisión. Nos encontramos con el ingeniero Darío Dávila, exgraduado de la carrera de Turismo y Hotelería. Listo, ingeniero. Para seguir con la entrevista, antes de ya concentrarnos netamente en lo que es su vida profesional, coménteme cómo nace esta pasión para dedicarse a lo que son en el ámbito de alimentos, bebidas. Bueno, cuando estaba en la universidad ya tenía el tema de la cerveza artesanal. Entonces, quienes fueron mis conejillos de India fueron mis compañeros. Estábamos en una reunión y decían, ok, yo llevo tal cosa, yo llevo esto, yo llevo la cerveza. Entonces, siempre me gustó ver cómo las personas experimentaban lo que yo preparaba en cuestiones de comida. Entonces, ahí nace lo que es cervecería artesanal Zansa. Correcto. Entonces, en ese medio llevo aproximadamente 10 años, pero la marca surgió en 2017. Entonces, claro, una vez después de tantas pruebas, después de tanto estar trabajando en ello, decidí lanzar la marca. Que digo, bueno, previo a eso yo estuve trabajando como agente de tráfico aéreo. Por eso le decía que la parte de transporte sí estaba dentro de mis objetivos, pero al final de cuentas decidí inclinarme por lo que más me gustaba. Y por ello saqué la cervecería. Cuénteme un poquito más de la experiencia. Me imagino que esto de sacar una marca como lo que es cervecería artesanal Zansa es de mucha perseverancia, de paciencia. Cuénteme cómo le fue. Bueno, como le digo, fueron desde hace 10 años. Yo tuve 5 años sola y únicamente de experimentación y de proceso para crear el producto. Entonces, ya para 2017 fue toda la tramitación que registra la marca, sacar obviamente un RUC, crear una personería jurídica como tal, que fue una sociedad. Y bueno, todo el tema de tramitación tiene su complejidad, pero más que nada toma tiempo. También registros sanitarios y demás. Pero ya el momento de que uno lanza el producto, eso es sencillo. Lanzarlo es sencillo. Mantenerse en el mercado durante cierto tiempo, eso es lo complicado. ¿Por qué? Porque empiezan a salir competidores. Empiezan a existir una curva de crecimiento que llega hasta cierto punto de quiebre. Y si es que uno no empieza a renovar, a innovar, a llamar la atención del mercado que en el mundo que se desenvuelve, simplemente decae y se rompe la marca, se rompe el producto. ¿Tiene alguna experiencia en donde le haya ido así, un poquito mal, luego de haber sacado esta marca? Bueno, situación pandemia por COVID, que eso le afectó en el gremio de cerveceros absolutamente a todos, incluyendo marcas grandes como Cervecería Nacional, en el cual nosotros no podíamos vender a nuestros clientes habituales. De hecho, yo cerré temporalmente la planta por ese tema, porque no teníamos producción ni teníamos demanda. Entonces, no se podía traer la materia prima, no se podía despachar a los clientes, porque simplemente no podían abrir. De hecho, bares y discotecas, que eran nuestros clientes principales, recién abrieron a inicios de este año. Ahora, actualmente, ¿cuántas personas trabajan detrás de cervecería artesanal? Y usted me imagino que su marca también la distribuye de manera general solamente a Guayaquil o ya a nivel nacional? Yo distribuí a nivel nacional, sí, durante los primeros años, estoy hablando de 2017, 2018 y 2019. Al día de hoy estoy manejándome a nivel local y trabajan conmigo aproximadamente de 5 a 10 personas. Dentro de la cervecería, tanto en ámbitos de producción, embotellamiento, control de calidad, manejo de redes y también relaciones públicas. Por lo que veo aquí, a usted le gusta ser su propio jefe, porque luego de crear lo que es Cervecería Artesanal Sansa, usted lanza un nuevo proyecto, el cual es dueño de Netskik Café Libro, que está ubicado en Puerto Santana. Ahora, cuéntame, ¿cómo nace esta idea? ¿Qué le motivó a lanzar otro proyecto? Con el miedo de qué va a pasar, ¿no? Sí, bueno, a raíz de la pandemia, con mi esposa conversábamos sobre qué íbamos a hacer, ella tenía su empleo, yo estaba también viendo las cosas un poco complicadas en la cervecería. Entonces, llegamos a la decisión de parar las operaciones de ambos y empezar algo nuevo, algo que sea de los dos. Entonces, nació la idea de que, bueno, a mí me gusta la comida, a mí me gusta preparar postres, a mí me gusta preparar cosas de piqueos, algo ligero, y me gusta atender a la gente. Y ella me dice, bueno, mi esposa es librera, entonces ella me dice, bueno, a mí me gustan los libros, entonces mezclemos las dos cosas. Es una idea muy innovadora, mezclar lo que es el tema de cafetería con el tema de libros. Bueno, sí y no. En Guayaquil no se da tanto, pero si afuera del país, en Quito, también existen algunos café libros. Pero aquí en Guayaquil como tal, si estoy en lo correcto, existe uno o máximo dos, incluyéndonos a nosotros. Entonces, claro, es un concepto nuevo para el guayaquileño, es algo que va a tomar su tiempo hasta que la gente se acostumbra, que no solamente va a comprarse un libro o a tomarse un café, sino que puede, ok, mientras está tomando algo o comiendo algo, puede tomar un libro, puede leerlo, o si es que desea comprar un libro, puede ir directamente a hacerlo, o simplemente quiere comer algo, no hay ningún problema. Entonces, como nació esto de acá, dijimos, bueno, apostémosle esta idea, que, como digo, empezar el negocio es sencillo, mantenerse es lo complicado, y ahí estamos tratando de buscar muchas más ideas, muchos más, más que nada, eventos para atraer a la gente y que sepa que puede hacer uso de un espacio cultural, porque no solamente nos dedicamos a la lectura, sino también a la música, teatro, escultura, pintura, trabajando tanto con gente adulta como con niños. Claro, para nosotros es muy novedoso ir a una cafetería donde a la vez te permitan, ah, una pregunta, me acaba de decir que también tienen a la venta libros, pero si uno, por ejemplo, va, solamente desea leer, ¿tiene algún valor? ¿Es totalmente abierto? Totalmente abierto, obviamente, debe haber un consumo previo, al menos tomarse un café, o al menos tomarse una botella con agua, pero de nuestra colección personal, que aproximadamente tenemos de unos 1500 libros, uno puede acercarse, tomar el libro que le guste, leerlo, y si gusta llevarlo, puede comprarlo, ya, entonces, si no, tranquilamente lo devuelve al librero, pero es eso, es el concepto de que uno puede disfrutar de un momento, ya sea solas o en conjunto, porque también hemos tenido parejas, hemos tenido padres e hijos que se sientan a leer juntos, que es una cosa espectacular, no lo había visto antes aquí, pero me da gusto que en nuestro espacio se puedan suscitar este tipo de eventos, que personas muy allegadas puedan compartir el amor por la lectura. Muy interesante ese proyecto que ha realizado junto a su esposa, y espero que, bueno, le vaya de la mejor manera. Ahora, para ya finalizar este tercer bloque, algún consejo que quisiera dar a los estudiantes que recién van a iniciar su vida universitaria, y quieren tal vez seguir la carrera de hotelería y turismo, y tienen ese miedo, como a veces uno dice, hotelería y turismo, habrá trabajo, habrá empleo, porque esta carrera es muy amplia y tal vez muy difícil de, o tal vez se les complica a ellos lanzarse como usted, en ser su propio jefe, tener sus propios ingresos. Bueno, el único consejo que yo les puedo dar es que perseveren, que elijan, eso sí, el área a la cual se quieren direccionar y que ahí perseveren. El camino es complicado, siempre hay altos y bajos, pero, como dicen, el éxito es una serie de levantarse y caerse también. Lo que he hecho, en mi caso, no es algo que ha salido a la primera. He tenido buenos días, malos días, y sin embargo, el tema es mantenerse en la lucha constante. Con eso de ahí, vamos a tener un resultado favorable. Listo. Muchísimas gracias al ingeniero Darío Dávila por brindarnos su tiempo aquí en Agenda Universitaria. Ya volvemos en el tercer bloque con más información de los eventos que se realizan aquí en la UCSG. Último y tercer bloque de Agenda Universitaria con la mejor información de los eventos que se realizan aquí en nuestro campus universitario de la UCSG. En el Auditorio Félix Enríquez se realizó el conversatorio presencial sobre la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Veamos el reportaje. En el Auditorio Félix Enríquez de la Facultad de Arquitectura se llevó a cabo el conversatorio sobre la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. También sobre cuál es la competencia y las atribuciones que tiene la superintendencia, ¿no? Y también ellos van a poder, si lo desean, realizar estudios e investigaciones con el asesoramiento de la superintendencia. Uno de los objetivos de esta charla es el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, como la conservación y respeto del patrimonio cultural edificado. Como Facultad de Arquitectura y Diseño nosotros recibiendo a la SOT para que pueda desarrollar una charla en la cual presenta justamente los principales elementos a conocer sobre el ordenamiento territorial en Ecuador y dentro de eso también como parte de esta colaboración se están revisando por parte de la Vicerrectorado de Vinculación. La UCSG brinda estos programas para preparar a sus estudiantes y puedan ser capacitados para futuros proyectos, informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri. Hoy también en la UCSG se llevó a cabo en el Auditorio Leonidas Ortega la presentación del modelo educativo institucional. Veamos el informe. En el Auditorio Leonidas Ortega de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se presentó el nuevo modelo educativo institucional organizado por el Vicerrectorado Académico luego de ser aprobado por el Consejo Universitario. Los cambios que se van a generar en los procesos curriculares, en los modelos de cómo se valoran los créditos, en el sistema de calificación de la universidad de aquí para los próximos semestres. El modelo se le innova cada cinco años con nuevas reformas de estudios, modelos teóricos y metodología, las cuales son fundamentales en el campo disciplinario y profesional. Este nuevo régimen académico entró en vigencia este 16 de septiembre, el cual lo desarrollaron en tres secciones por parte de las autoridades de la UCSG para empezar con este nuevo programa en beneficio de las carreras y el personal de nuestra institución. Informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri. Gracias por sintonizar nuestro programa Agenda Universitaria. Soy Hillary Maruri y sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!